Liverpool se pronunció sobre el secuestro de los padres de Luis Díaz, tajante comunicado oficial. El club espera que el rescate de Luis Manuel Díaz se concrete lo antes posible. A hora de enfrentar al Nottingham Forex por una nueva jornada de la Premier League, los pensamientos de Liverpool están puestos en la delicada situación que atraviesa Luis Díaz. Luego de enterarse de sus padres, fueron secuestrados en la tarde de este sábado 28 de octubre. La noticia se ha regado por toda Inglaterra gracias a los reportes hechos por semana y su directora Vicky Dávila respecto al caso, que ya tuvo como novedad el rescate de la madre del jugador Silenis Marulanda, como consecuencia de una oportuna reacción de las autoridades. Durante toda la noche, la Policía Nacional siguió trabajando en la búsqueda de Luis Manuel Díaz, los padres del futbolista de Liverpool, que continúa secuestrado luego de ser separado de su esposa y trasladado en una motocicleta, según apuntan las primeras versiones. De acuerdo a lo que reportan desde Inglaterra, Lucho se bajaría de la convocatoria para el partido de este domingo que está programado a las 9 de la mañana hora de Colombia en el estadio de Anfield. A través de un comunicado oficial, los Reds manifestaron su preocupación por lo sucedido e hicieron un llamado para que el rescate del papá de Luis Díaz sea una realidad. Liverpool Fútbol Club puede confirmar que está al tanto de una situación actual que involucra a la familia de Luis Díaz en Colombia. Arranca el pronunciamiento. «Esperamos fervientemente que el asunto se resuelva de forma segura y lo antes posible. Mientras tanto, el bienestar del jugador seguirá siendo nuestra prioridad inmediata», indicó el club inglés. Luis Díaz se había perdido el juego el pasado jueves frente al Toulouse en Europa League 5 a 0 y, según las propias palabras del técnico Georgian Club, era esperado como titular ante Nottingham Forex. El guajiro tuvo una maratón de partidos este mes tras su paso por la selección de Colombia, lo que obligó al cuerpo técnico a darle un merecido descanso. Sin saber lo que sucedería el sábado, impactaría directamente en la participación de Díaz en la fecha. Luis Díaz en contacto con la policía. Lucho ha estado siguiendo cada minuto el operativo desde Liverpool e incluso estuvo en contacto con el general William Salamanca, quien le prometió que harán todo lo posible para dar con el paradero de su papá en las próximas horas. «Muchísimas gracias», dijo Díaz cuando el general Salamanca le contó que estaba a pocos minutos de partir hacia Barrancas, con el objetivo de apersonarse del caso y liderar a sus uniformados en la búsqueda. «Nos hemos estado comunicando con mi familia. Preguntas que no tengo ahora», contestó el futbolista de Liverpool vía telefónica. De acuerdo a las primeras informaciones, se conoció que los papás del jugador Luis Manuel Díaz y Silenis Marunanda se movilizaban en su camioneta e iban camino a Los Olivos, el barrio donde viven, cuando fueron interceptados por sujetos en motos armados y se montaron en el vehículo en el que iban y se lo llevaron. Semana conoció que en Bogotá se llevó a cabo una reunión urgente para evaluar la situación, contactar a los familiares de Díaz para verificar quiénes más iban en la camioneta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se dieron los hechos. Mientras tanto, mis días continuarán libres pura la expectativa de cualquier noticia que se pueda confirmar al respecto del paradero de su papá, quien hasta hace unos días lo estuvo acompañando en el partido de Colombia frente a Uruguay en Barranquilla 2 a 2, siendo esta la última vez que se vieron y que compartieron juntos en el hotel de concentración de la Tricolor, antes de que el Guajiro partiera rumbo al vuelo frente a Ecuador en Quil.